Bueno, muy buenas tardes. Un placer tenerlos el día de hoy en la capacitación de hoy lunes. Les voy a presentar al facilitador de la sesión. Él es Ismael Carranza Ortiz. Ismael es consultor ambiental. Él es profesor en cursos de historia natural para guías naturalistas. Es supervisor y regente de proyectos de conservación y manejo de vida silvestre. Tiene más de ocho años de experiencia en esta labor y cuenta con un bachiller en biología tropical de la Universidad Nacional. Ismael nos va a presentar hoy la charla Las Aves de Costa Rica. Muy buenas tardes, Ismael. Los dejo con su audiencia. Bienvenido. Gracias. Muy buenas. Muchas gracias, doña Cintia. Saludos a todos. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Qué dicha que están por acá. Vamos a comenzar rápidamente con... Ahora sí estamos para acá. Listo. Creo que todos la ven, ¿verdad? Sí se ve bien, Ismael, la presentación. Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poco sobre las aves de Costa Rica. Va a ser como una pequeña introducción, ya que estamos hablando de muchísimas especies actualmente. Entonces vamos a hablar un poco sobre la biología, generalidades de las aves, conservación, comportamiento. Vamos a comenzar. Bien, las aves son animales vertebrados, al igual que nosotros, son de sangre caliente. Con esto, lo que se quiere decir es que ellos, las aves, pueden controlar su propia temperatura gracias a su metabolismo y gracias a los alimentos que consumen. A diferencia, por ejemplo, de peces y reptiles, que son llamados animales de sangre fría, que no significa que realmente al tacto la sangre va a estar helada, sino que son animales que van a depender del medio ambiente para controlar su temperatura. Bueno, las aves se desplazan de muchas maneras, caminan, saltan, y obviamente, aunque no todas lo hacen, pues la gran mayoría vuelan. Muchas se mantienen solamente sobre sus extremidades posteriores y las extremidades anteriores están modificadas para volar. Aunque como ya lo comenté, no todas vuelan, aunque una gran mayoría sí. Es una de las características principales. Quizá la característica más importante de la que uno le puede preguntar a una persona, dígame la característica de una ave, pues yo diría que es las plumas, porque en general todas tienen las plumas, sin excepción. Y también poseen un pico tipo corneo, que no posee dientes. También un aspecto importante sobre la biología de las aves es que para su reproducción, todas sin excepción, también ponen huevos, los cuales necesitan ser incubados hasta la eclosión de los huevitos. De esta forma es como ellas se reproducen. Bien, hablando un poco sobre la evolución de las aves, éstas se originaron a partir de dinosaurios carnívoros, bípedos, del periodo jurásico. Estamos hablando de hace 150 a 200 millones de años. En la mente a veces cuesta un poco imaginarse, porque la historia actual, y estamos hablando de 2.000 años, y nos parece tanto, imaginarse un millón de años, para mí es complicadísimo. Y ahora imaginarse 100, 150, 200, es el tiempo realmente que tiene que pasar, es complicadillo de imaginárselo. Pues bien, tras una fuerte radiación de especies, y una especiación, comenzaron a salir muchas especies actuales, hasta dar lugar a las que viven actualmente en el planeta, que rondan más o menos las 10.000 especies. Y las aves tienen una gran homogeneidad morfológica, si se les compara, por ejemplo, con mamíferos, todas las aves tienen una forma característica típica, aunque todas son de diferentes tamaños, colores, pero en realidad la morfología de las aves es bastante parecida. Bien, entre sus características vamos a encontrar que son capaces de habitar muchos, muchos tipos de ambientes o biomas en la Tierra, y también no solamente en la Tierra, sino que también viven en los océanos. Vamos a encontrar aves que van a vivir también en los océanos. Y en cuanto al tamaño, cambia muchísimo también. Vamos a tener la más pequeña que se conoce en el mundo, que es el polibrí Sun Suncito, que mide 6.4 centímetros. Ahí tenemos una foto comparada con un lápiz. Es una cosita súper pequeña. Y la más grande del mundo, que es el ave Struz, que llega a alcanzar 2.74 metros de alto. Una comparación entre la más grande y la más pequeña. Otra característica de las aves con respecto al comportamiento es que estos realmente son súper diversos. Muchos de ellos sobresalen, son muy notables. Entonces, posiblemente vayamos a comentar algunos de los más importantes. Otra característica importante de las aves es que tienen que construir un nido. Los nidos pueden ser de diferentes formas. Tamaños, materiales, alturas, posiciones en los árboles. Varía muchísimo la forma que va a tener, si va a estar por encima de la rama, si va a estar colgado, si va a ser un agujero, un hueco, inclusive en la tierra. Hay mucha variedad. Y también las aves, las crías van a necesitar ser también alimentadas por los padres. Otra característica de las aves son las migraciones. Las aves migran. Obviamente no todas las especies, pero van a realizar las migraciones, bueno, las más largas en cuanto a distancia. Son las migraciones latitudinales. Estamos hablando de que pueden pasar inclusive de un continente al otro. Son viajes sumamente largos, de cientos de miles de kilómetros. Y otras que son a nivel un poco más local, que son las migraciones altitudinales, en donde básicamente vamos a encontrar aves que tal vez viven en la alta montaña y por ciertos meses, incluso semanas del año, van a bajar un poco a esas zonas más bajas, por cuestión de alimento más que todo. Y otras realizan algunas migraciones un poco más locales. Por ejemplo, que de aquí viajan, que si por ejemplo en la zona de Guanacaste está muy seco, pues van y viajan un poco hacia la zona norte, buscando los humedales de la zona norte, o un poco más la zona norte hacia el Caribe también, que eso también es posible. Otro comportamiento interesante en las aves es que tienen un cortejo. Y eso es bastante interesante, porque los cortejos pueden ser sumamente diversos. Hay una gran rama, un gran abanico, diferentes tipos de cortejos que los hace el macho. Danzas, shows de color, mezclas entre cantos, danzas, movimientos, saltos, es increíble. Obviamente, el propósito de esto es que la hembra se vea atraída hacia el macho y permita que suceda el apareamiento y obviamente el macho pueda traspasar sus genes a la siguiente generación. También las aves tienen en sus comportamientos una tendencia a asociarse en grupos. Obviamente va a depender mucho de la especie, pero muchas aves van a formar grupos bastante grandes. Se conocen como bandadas. Y va a depender mucho de la especie, pero algunas inclusive pueden formar grupos temporales. Por ejemplo, algunas aves pasan muy separadas durante el día mientras buscan alimento, buscan pareja, construyen un nido, pero ya cuando va a entrar la noche, a la hora de buscar un refugio, como seguridad, se juntan cientos, inclusive a veces hasta miles de aves en una zona cercana para dormir. Y esto lo que va a permitir es protección contra depredadores. Que si llegan depredadores en algún momento, pues en grupo va a haber mucho menos posibilidades de que ese depredador me vaya a escoger a mí para alimentarse. Bien, aquí tenemos algunas imágenes con algunos ejemplos de los míos. Como ven, la variedad es grandísima. Tenemos, por ejemplo, en la imagen de la izquierda arriba, unos tejidos increíbles. Da la forma de este. Perdón. Tejidos, por ejemplo, este, que parece un tipo de abertura un poco más grande. Hay unos que forman como unas galerías adentro, como una sala, con una abertura más pequeña. Hay unos que están como entrelazados entre las ramas, como en cañas o en juncos. Hay otros que por el contrario cuelgan. Aquí tenemos, bueno, el caso más común que se da, es el de las oropéndolas, que anidan en grupos, que también es una ventaja. Ahora, el hecho de construir este tipo de nidos, que es el que vemos por acá abajo, permite que a los depredadores les sea muy difícil llegar hasta allá abajo, porque muchas veces el acceso a estos nidos está en la parte más baja. Y lo ponen en ramas bien delgadas para que puedan soportar tal vez el peso del nido, pero si ya sí llega un depredador grande, no vaya a poder. Entonces el depredador lo va a pensar dos veces en llegar. Y además, el poner tanto juntos, pues va a ser posible que si llega un depredador, se puedan defender entre todas. Y también, obviamente, entre mayores el número, pues va a ser menos posibilidad que el depredador tenga que escoger, digamos, mi nido. en este caso. También están nidos que se hacen en la tierra, por ejemplo. Hay nidos que se hacen directamente en el suelo. La gran mayoría de las aves, pues utiliza árboles, pero muchas especies también van a nidar en el suelo. Algunas, incluso casi que el nido es un poco perceptible. Unas sí reúnen bastantes hojas, ramas, se forman un nido como tal. Hay otras que casi, casi que no hacen mucho. Y prácticamente ponen los nidos directamente en el suelo. Normalmente, este tipo de huevos van a tener una coloración muy similar al del entorno. Entonces, son huevos que se van a camuflar bastante bien con el entorno del suelo. Por ejemplo, si hay mucha hojarasca, son huevos que normalmente van a tener una coloración más oscura o con pintas de color café para que se puedan mezclar, camuflar con el entorno. Este es un nido muy moderno, este que está acá. Aquí, imagínense que esto es como un corte en tierra, como en un barranco, ¿verdad? Esta parte. Y lo que hace el ave es comenzar a escarbar en un barranco, en la ladera de un camino, en la ladera de un río, y comienza a escarbar y en el fondo es donde ponen los huevos. Este es el ejemplo de los pájaros bobos, por ejemplo. También de la, de los martín pescadores también, utilizan este tipo de nidos que hacen cuevas en, no sé si alguno ha tenido oportunidad de verlos, pero los hacen directamente en la tierra, a la orilla de los caminos, a la orilla de los ríos, es muy común. Y lo que hacen es una cueva, ¿verdad? Entonces uno pensaría, pero qué fácil es para, no sé, un, pongámosle, un garrobo, una serpiente, ingresar en este nido y pues alimentarse fácilmente de las crías. Normalmente las aves mantienen los nidos muy limpios. Las excretas de los pichones y las plumas que ellos van mudando las botan inmediatamente porque desde arriba las plumitas blancas o plumones con las que nacen en las crías son muy visibles desde largo para gavilanes, cercones o aves de presa. Entonces mantienen muy saludable el nido, muy limpio. En cambio, las aves que hacen cuevas, el nido es bastante sucio. No los limpian porque no se ven, ¿verdad? Desde afuera son nidos que van a tener bastante humedad por dentro, van a estar sucios. Muchas veces las crías están, caminan encima de sus propias heces. Son nidos que van a producir malos olores. Entonces, es un depredador al llegar a la entrada del nido y percibir esos malos olores pues lo va a pensar dos veces antes de entrar porque va a decir no, ahí la verdad lo que hay es algún animal muerto, alguna pudrición o algo así y pues no van a ingresar. Entonces, por ahí es donde va la cosa. Imagínense un martín pescador en un nido que lo que van a ver ahí son restos de pescado pues en descomposición entonces eso no va a oler nada bonito. Estos son unos ejemplos de un cortejo. Esto es, son aves del paraíso. Aquí no las tenemos pero son aves que producen cortejos increíbles. Pueden después buscar videos por ahí en YouTube o algo así. Cortejos de aves son cosas impresionantes como el macho por ejemplo antes de que ese macho por ejemplo aquí lo que vemos es un macho en una percha. Vemos que no hay nada alrededor. es un área abierta. Posiblemente antes de comenzar a cantar y hacer todo este despliegue ese macho haya tenido que pelear contra otros machos por este lugar. Eso es como la primera parte. Llegar a pelear por un área y defender un área y luego que ya el macho encontró un buen lugar para hacer su despliegue comienza una serie de danzas y cantos exhibiciones de plumas y ya vemos que en el cuadro de abajo a la derecha vemos que ya está la hembra ahí. A veces uno las ve y quedan como hipnotizadas prácticamente es increíble pero ellas posiblemente en esta especie vayan a ser atraídas por la coloración de las plumas ese brillo tornasol iridescente que tiene esta ave tan hermosa va a ser lo que la hembra va a considerar atractivo y en este caso depende mucho de la alimentación del macho si este macho es capaz de conseguir alimentación de calidad pues va a tener una coloración bastante fuerte en el plumaje eso da una señal inequívoca de muy buena salud y eso es lo que realmente la hembra busca también machos fuertes machos saludables porque ella quiere esos genes para las nuevas generaciones bien las aves en cuanto al uso humano para la importancia económica son muy 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 importantes valga la redundancia por ejemplo el uso de aves de corral el ser humano ha logrado domesticar un montón de especies ¿verdad? gallinas patos gansos pero ahora también está cada vez más popular el uso de de emus y granjas de avestruces también y de otras aves de corral como fuente de alimento por ejemplo el el plumón son de patos y gansos para las almohadas eso es muy muy este muy cotizado de hecho y son las almohadas de plumón son bastante bastante caras y aquí viene otro aspecto que tal vez no es tan bueno que es el el uso de aves este canoras y los citáceos que son los loros pericos lapas guacamayas como aves de compañía como mascotas entonces eso ha venido en el detrimento de muchas de estas especies pero es un comercio en Costa Rica el uso de animales silvestres como mascotas es ilegal sin embargo hay algunas aves exóticas que ya se han declarado como especies de compañía y que si se permite su venta libre pero el problema es cuando la gente va y saca animales silvestres en este caso pericos logras lapas que son de los más comunes y otros pajaritos que también sacan de la montaña y los venden como mascotas en mercados negros que ya estamos entrando ya en un delito porque es contra la ley de vida silvestre obviamente también las aves son muy importantes para el ser humano porque tienen un valor cultural muy en algunas culturas las aves son muy muy arraigadas por ejemplo muchas supersticiones aquí cuando canta el cuando canta el este el el gavilán el guaco por ejemplo la gente lo toma como que vienen malas noticias o como un mal agüero por ejemplo cuando yo estaba pequeño bueno yo vivo en el campo cuando yo estaba pequeño cuando uno veía los los cuyeos y ellos saltan en la noche y vuelven a caer por allá y uno se les acerca y da otro salto la idea es que un depredador no encuentre el nido donde están los huevos entonces dicen que si usted los comienza a a seguir esa ave te pierde y cuando se da cuenta pues ya está perdido tiene cierto sentido porque usted está en el bosque y comienza a seguir un ave de estos no sé si alguno sabe de la que estoy hablando pues posiblemente vayas a tener perdido porque si van brincando brincando y si uno los va siguiendo pues puede que se también son muy comunes encontrar historias de aves en leyendas por ejemplo las plumas de las lapas plumas de algunas otras aves coloridas eran utilizadas también por chamanes en danzas y todo ese tipo de cosas en la historia cultural y prehispánica también bien la conservación de las aves ya es un tema pues que ha venido bastante complicado muy duro para algunas especies se cree que en los últimos 500 años se han extinguido más de 150 especies como consecuencia directa de las actividades humanas para nadie es un secreto que el cambio climático cada vez es más notorio ya dejó de ser una teoría ya dejó de ser una conspiración como mucha gente pensaba en algún momento y es una realidad una realidad total y esto ha venido afectando mucho a las aves la reducción del hábitat la introducción de especies exóticas también es un problema grandísimo y actualmente se cree que deben de ser más más de 1200 especies las que están declaradas como amenazadas y que realmente necesitan esfuerzos para su conservación bien en cuanto a la evolución de las aves pues hay muchas por dicha hay muchas evidencias fósiles por lo que se ha logrado demostrar que provienen de dinosaurios terópodos hay este el fósil más famoso encontrado en China un dinosaurio terópodo que tenía plumas que es esto que está acá claramente en la imagen de la derecha se ve como como este las plumas quedaron marcadas verdad en la roca un fósil no es hueso como tal sino que es que el animal el cuerpo del animal quedó cubierto por tierra por arena completamente y durante y durante cientos miles y millones de años esa materia orgánica del cuerpo del animal pues básicamente se comienza a compactar verdad con la acumulación de más y más material que este las moléculas del suelo comienzan a penetrar las moléculas del animal agarrando la forma que el animal tiene y convirtiendo el cuerpo en prácticamente roca ya dejó de ser hueso dejó de ser piel sino que es una roca es como a grosso modo básicamente lo que sucede entonces esta ave fue encontrada en una cartera vean que en la imagen de la izquierda es una es como nosotros pensamos que posiblemente se veía pero claramente se observan garras todavía en sus alas el cuerpo completamente emplumado y la gran diferencia con las aves actuales es que su pico todavía poseía dientes cosa que las aves actuales no lo tienen pero si ustedes ven las patas son exactamente iguales a las aves de ahora alguno en la casa o de vez en cuando ha tenido la oportunidad de pelar una gallina o algo así si ustedes se fijan en las patas de de las gallinas están cubiertas por escamas ¿verdad? entonces y las escamas normalmente lo que se cree es que son características o de los peces o de los reptiles pero vemos como en este caso las aves tienen patas recubiertas por escamas entonces es una señal directa de que posiblemente bueno pues no posiblemente porque si es es muy es muy lógico que provienen de reptiles incluso muchos grupos de científicos taxónomos han propuesto que se manejen el grupo de aves y reptiles como un solo grupo y no separados bien seguimos muchachos aquí hay un dibujo que me pareció bastante interesante como estamos hablando de dinosaurios terápicos ¿verdad? muy similares por ejemplo a los que han visto esas películas de Jurassic Park y esto similares a los a los raptores pero más pequeñitos y pues comenzaron a generar plumas seguían corriendo seguían parados sobre sus extremidades posteriores se cree que estas plumas les ayudaron a saltar luego comenzaron a planear ¿verdad? hasta que ya volaban completamente entonces este dibujo me parece muy interesante y al final vemos ahí una ave moderna persiguiendo el mismo insecto esta es la morfología externa básica de las aves para aquellos aficionados de las aves que se quieren ingresar al mundo de la observación de las aves pues es muy importante aprenderse estas partes y sobre todo sobre todo cuando queremos identificar una especie en el campo no es tan fácil como nada más observarla buscar el libro o una guía y decir que pues va a ser la foto que más se nos parezca no es así en realidad hay muchas características que debemos fijarnos para luego anotarlas en una libreta de campo y cuando ya lleguemos a la casa o algún otro lugar con más calma buscamos esas características y ahora sí vamos a tener una mejor una mejor versión o una vamos a pues acertar un poco mejor ¿verdad? sobre la especie que estamos observando sobre todo en especies que son muy similares entre sí hay especies por ejemplo de tiranios que normalmente la gente les llama pecho amarillo que son súper iguales entre sí y a veces es tal vez una rayita encima del ojo o algún colorcito que cambió que ya eso hace que ya sea otra especie en este caso es donde tenemos que tener mucho más cuidado obviamente pues si vemos un tucán o una lapa pues es lógico no se necesita mucha observación para saber de lo que se trata pero me refiero a aves que son un poco más complicadillas que son muy similares entre sí este es el tipo de la morfología de externo respecto a las patas de las aves y el acomodo de los de los dedos en este caso vemos que el primero que es el más común es el anisodáctilo es el más común que se encuentra entre las aves vamos a tener tres tarsos hacia adelante y uno hacia atrás otro que también es relativamente común es el segundo de la derecha que dice cigodáctilo este me va a ayudar a sostenerme en ramas o en tallos más bien de forma vertical la primera va a ser perfecto para percharme en una rama horizontal el de la derecha en una rama vertical justo como lo hacen por ejemplo los trepatroncos o los carpinteros por ejemplo que si los han visto ellos se perchan de forma vertical en el árbol y el otro tipo tridáctilo va a ser un poco más para aves terrestres es muy común por ejemplo verlo en aves acuáticas también muchas veces los tarsos o los dedos van a ser muy muy largos y el didáctilo que es mucho menos común que es ya lo que nos encontramos por ejemplo en los avestruces o en los genus este es un ejemplo de plumaje también en donde las alas vean que tienen nombres diferentes por eso se colorean diferente y son muy importantes para la clasificación taxonómica para los nombres y las familias y los géneros en las aves entonces para los que queremos entrar en este mundo de reconocer aves en el campo pues es importante aprenderse estos nombres en la estructura de las alas porque muchas veces las aves no vamos a tener la oportunidad de verlas perchadas sino que van a estar volando y nos ayuda mucho reconocer el tipo de plumas y la coloración que ellos tienen bueno el plumaje este es el ejemplo de una pluma una pluma que si la vemos de cerca notamos muchas veces que se compone de unos pelitos muy finos pero a su vez estos pelitos o barbas se componen de otros pelitos todavía más finitos que se llaman barbillas y todos entrelazados pues le dan esa estructura a la pluma la base se llama cálamo y la parte central de la pluma se llama tráquis bien muchas especies migran verdad para aprovechar las diferentes temperaturas que nos dan las estaciones alrededor del mundo la migración es básicamente para optimizar la obtención de alimento en ciertas épocas del año porque si el lugar donde yo vivo ya no me da las condiciones óptimas para vivir adecuadamente entonces voy y me muevo hacia otro sitio que tenga pues temperaturas y un clima mucho más agradable por ejemplo las que realizan largas migraciones Costa Rica es muy común ver aves que vienen desde Estados Unidos desde Canadá e inclusive de Europa también se dan migraciones por ejemplo en los meses donde ya es invierno ya las aves prácticamente todas están en el hemisferio un poco más hacia el un poco más hacia la parte sur de de México y hacia abajo todo lo que es Centroamérica y Sudamérica entonces ahí van viajando y ahí van quedando ahora es bastante común en los últimos años tal vez 20 10 10 15 o 20 años es muy común encontrarse aves que no se regresan y de hecho hay aves que ya algunas estamos hablando de individuos están cambiando ya su patrón de comportamiento por ejemplo el águila pescadora que es un ave que normalmente evita en Norteamérica y que viene Costa Rica cuando el el continente está pues congelado es un ave que se alimenta de peces que pesca y pues la va a ser muy difícil porque en lugares donde hay nieve pues los ríos y los lagos van a estar congelados y van a ser temperaturas muy frías muy complicadas se viene para países del sur con climas más tropicales en donde puede pescar perfectamente pero ya se han encontrado inclusive nidos de esta águila en el país entonces es bastante interesante como muchas de ellas pues no no están volviendo hay muchas teorías al respecto pero es es una parte que hay que investigar esta es una migración muy popular la migración de rapaces que este que proviene desde climas más templados hacia climas más tropicales entonces se da en dos fases cuando vienen bajando del norte hacia el sur y desde el sur otra vez hacia el norte en Costa Rica las vemos pasar mi profesora de la Universidad de Ornitología Carmen Hidalgo me contaba que antes cuando yo era estudiante estamos hablando de miles y miles de águilas gavilanes también van ahí sopilotes y otras especies que se juntan para migrar y dice que uno parecía que en el horizonte lo que venía era una nube negra como que iba a llover y cuando se daban cuenta era la migración de aves que llegaban a oscurecer el cielo ahora pues lo que se ve es un esbozo de aquel montón de aves que 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 se veían en su momento pero todavía es posible es posible verlas hay un sitio muy importante de observación en el Caribe Sur en Kekoldi donde ellos tienen una torre y todo ubicada en un sitio específico que es en un valle donde esas esas migraciones pasan y todos los años van voluntarios y aficionados de las aves a ayudar a contarlas son tantas que normalmente usted lo que va a hacer es contando como de 10 en 10 porque es complicadísimo entonces o lo que hacen es que hay varios observadores en la torre y se dividen por ejemplo usted va a contar tal especie de gavilán o sea tal especie de sopilotis o sea tal especie de águila y ahí pues se intenta obtener pues un conteo un poco más un conteo un poco más exacto pero es una actividad bastante bastante bonita que sucede ahí en muchas aves ¿verdad? utilizan las corrientes de aire caliente corrientes termales de aire caliente que es ascendente para migrar ¿verdad? la idea el hecho de que sean a veces miles de kilómetros pues el esfuerzo ¿verdad? la energía que se gasta es muchísima entonces las aves tienen que conservar la mayor cantidad de energía posible entonces ¿qué es lo que van a aprovechar? van a aprovechar estas corrientes termales corrientes de aire ascendente aquí en la foto de la izquierda eso es lo que están haciendo ellas en este momento si nosotros pudiéramos ver la temperatura en color lo que vamos a ver ahí es un remolino ¿verdad? un remolino que va a ir dando vueltas de aire ascendente el aire caliente va subiendo sube, 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 sube las aves se montan en esas corrientes y comienzan a planear y nada más lo que hacen es abrir las alas e ir planeando y suben lo más que pueden una vez que llegan a la parte más alta se lanzan no en picada sino que van planeando en un ángulo y van bajando entonces aprovechan esa altura que les da las corrientes termales y van bajando ahorrando un montón de energía porque no van aleteando solamente van planeando entonces pueden avanzar muchísimos kilómetros desde la parte más alta hasta que comienzan a planear y van avanzando y de esta forma viajan ¿verdad? miles de kilómetros sin gastar tanta, tanta energía cuando ya van otra vez cerca de cerca del del suelo buscan otra vez otra corriente ascendente que los vuelva a elevar y vuelven otra vez a hacerlo de esta manera entonces de esta forma es que muchas aves pueden llegar a migrar cientos o miles de kilómetros en cuanto a la reproducción de las aves vamos a obtener dos tipos de crías principales las crías altriciales que son la gran mayoría y las crías precociales o crías precoces que son que es que son la minoría pero es lo que nosotros tal vez más conocemos porque la gran mayoría de aves de granja por ejemplo tienen este tipo de reproducción las aves altriciales los periodos de incubación son más cortos a veces son de dos semanas o a veces menos una vez que el polluelo nace vamos a obtener un polluelo todavía en desarrollo los párpados no están desarrollados van a estar completamente desnudos los ojos todavía no van a estar abiertos es una ave que depende completamente del cuidado y alimentación de los padres que tiene que permanecer en el nido durante muchas semanas incluso meses más necesita la alimentación constante el cuidado constante y poco a poco va a ir desarrollando un plumón que es como esos pelitos que se le ven ahí y hasta más hasta tiempo después muchas veces mes mes y medio hasta dos meses después van desarrollando las plumas verdaderas por el contrario las crías precoces o precociales son comúnmente las crías de los patos de las gallinas que son polluelos que al nacer ya tienen su cuerpo cubierto de plumón incluso algunas plumas y son capaces de seguir inmediatamente a los padres a donde sea los patitos gansos todo lo que son anátidos cuando nacen inmediatamente pueden seguir ya a su mamá y pueden ir a nadar pueden ir a un lago a un río sin ningún problema son aves que ya nacen un poco más listas inclusive se pueden alimentar solas desde el suelo y todo eso es la gran diferencia entre el desarrollo obviamente el tiempo de eclosión va a ser mayor porque necesita más tiempo para su desarrollo estas son algunas de las familias por la que los visitantes y aficionados de las aves pues vienen a Costa Rica voy a nombrar algunas porque obviamente son bastantes y pues no nos da el tiempo Axipitri que es la familia de todo lo que son las águilas aquí se incluyen también los zopilotes y aquí vemos el ejemplo que les comentaba antes el águila pescadora se trata de una especie migratoria pero de la que ya se reconocen bastante individuos que ya están este ya se quedaron a vivir pues les gustó posiblemente es muy común esto está pasando muy común incluso en 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 personas ya hay muchos extranjeros que les encanta el país y pues se vienen y se quedan y no regresan más tengo varias amistades de norteamérica y que dicen yo vine a pasear por una semana 15 días y nunca volví pues así les pasa a estas aves la familia Alcedinide es la de los martines pescadores que es el el ave que vemos abajo a la izquierda que son capaces de atrapar peces con ese pico vean que ese pico parece una lanza y son los que yo les comentaba que hacen cuevas en en vez de un nido como tal hacen cuevas y la familia Anati que es enorme la familia Anati es una de las más grandes incluye todo lo que son patos gansos en este caso tenemos un piche que es este un patito bastante común en los humedales de Costa Rica que también este en algunos sitios se ha logrado criar en cautiverio aunque pues ahora es ilegal al tratarse de una especie silvestre la familia caprimulgide es la familia de los culleos o chotacabras también les llaman en algunas zonas son aves que viven normalmente en el suelo y se camuflan súper bien con el entorno por ejemplo esa que vemos arriba a la derecha puede estar anidando ¿verdad? entonces el color el plumaje le da un camuflaje increíble a veces sobre todo durante el día se quedan quietos quietos uno puede estar a la pura par y no se van porque ellas confían en que uno no las está viendo por el camuflaje tan increíble que tienen la familia apodide es la familia de los de los vencejos y tenemos la familia ardeide que también es grandísima la familia ardeide son todo lo que son garzas en Costa Rica también tenemos muchas especies de garzas que son migratorias que nos visitan cuando el hemisferio norte se pone frío la familia cardenalide que son los cardenales normalmente son aves de picos muy fuertes y que se alimentan básicamente de semillas la familia sicónia encontramos las cigüeñas en el país tenemos dos especies el cigüeñón y el javirú el javirú no sé si alguno ha tenido la oportunidad de verlo está en pues sumo peligro de extinción en los humedales de guanacaste hace muchos años eran súper comunes mis abuelos me cuentan que el río Tempis que hace estamos hablando de más de 50, 60, 70 años se desbordaba completamente y formaba una súper laguna gigantesca en todo el valle del Tempis que entonces eran imagínense ese súper lago repleto de aves de todo tipo aves migratorias aves acuáticas y bueno con el desarrollo de la agricultura y la ganadería pues esto fue mermando muchos de estos humedales los drenaron para cambiarlos por plantaciones de arroz caña de azúcar que es como lo más normal de este lado y ahora los humedales se han reducido a prácticamente nada entonces estas aves han sufrido muchísimo también y este ahora solamente se encuentran en algunas zonas del país el javirustán es el ave más grande de Costa Rica es tan grande que prácticamente usted se les para a la par y usted puede agacharse un poquito y darles un beso en el pico así de grandes son es algo enorme es algo pero enorme y la familia columbie que este son las todo lo que son palomas todo lo que son las palomitas ahí están incluidas en la familia columbie la familia cotingie están las aves que se le llama cotingides perdón cotingas pero dentro de estas tenemos una muy especial que es el el pájaro campana que con mucha suerte lo podemos observar en algunas zonas montañosas del país incluido Monteverde hay turistas que pagan miles de dólares por venir a ver esta ave porque canta es una cosa impresionante ustedes tienen bueno para los que no lo conocen este pueden buscar ahí en un youtube o algo video del pájaro campana cantando algo interesante del Javiruz que cuando construye ahora que me acuerdo el nido verdad como es una ave tan enorme cuando no sé si a veces les pasa que en el patio de la casa o en la ventana llega algún ave y hace un nido y lo hace con pedacitos de paja ramitas pequeñas pedacitos de hojas pero el Javiruz usa ramas y ramas grandes el nido del Javiruz es tan grande que un ser humano se puede parar sobre él es una cosa enorme pero enorme y lo vacilón es eso que usa ramas bastante grandes luego otra de las familias importantes es la familia Crassie donde están todo lo que son pavos y pavones salvajes son aves que normalmente son muy cotizadas por los cazadores por su carne y también en algunos sitios se ha logrado domesticarlos o reproducirlos en cautiverio la familia falcónide que es donde están todos los halcones este de la izquierda abajo es el que yo les comentaba que es el famoso huaco una ave muy representativa del bosque seco que también está en otras partes del país pero está ligada a el canto está ligada a como a las malas noticias como a que se como no sé como un mal agüero como un mal augurio no sé no sé lo que se como un malagüero es un malagüero y no sé lo que se asesino haga pomilio y otras especies y aquí por ejemplo se les conoce como parabos, muchos de los nombres de las aves va a variar de un pueblo al otro, lo que aquí le llamamos de una cosa aquí a dos horas de aquí a Upala le pueden decir de otra en Limón le pueden decir de otra, en Punta Reina le pueden tener otro nombre, entonces varía mucho por eso es importante aprendernos ya sea las familias o los nombres científicos muchas personas utilizan el nombre en inglés de las aves y se los aprenden así, porque una característica del nombre en inglés de las aves es que no se repite entonces este ningún nombre de inglés va a ser el mismo entonces eso es bastante interesante porque se puede usar prácticamente como si fuera el nombre científico porque no se va a repetir la familia Parulie que estas son este aves muy pequeñas de colores muy vistosos también y la familia Pípride verdad que son ahí tenemos especies también pequeñitas los famosos saltarines el ejemplo que puse yo es del Toledo que es una ave bellísima también lo encontramos aquí donde yo vivo en el bosque seco y la familia Cita que ya tenemos todo lo que son loros pericos y obviamente las hermosas lapas que por cierto el miércoles tenemos una una charla que han cordialmente invitado sobre conservación de la lapa roja mediante la cría en cautiverio y liberación la familia Ranfastia que es la familia de los tucanes si hay especies en Costa Rica que uno considera prácticamente marcas registradas yo diría que los tucanes son una de estas los tucanes el perezoso que otro puede ser la rana de ojos rojos hay especies de animales a las que les hemos sacado el jugo bastante y la imagen de ellos pues son famosos cualquier persona del mundo va a ver una de estas y va a saber que es un tucano la familia Traupie tenemos por ejemplo el famoso pájaro Sargento que es una cosa hermosa ver ese ese contraste entre esa espalda escarlata y el resto del cuerpo negro la familia Tinamide ahí encontramos las llamadas gallinas de monte que también son muy muy cazadas por depredadores luego entre otras las familias más importantes está la familia Troquilie que son la familia de los polibríes son una familia bastante abundante de muchas especies y que muchos 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 turistas visitan el país para poder observar estas estas bellezas de colibríes la familia Troglodipide ahí encontramos los altapiñuelas este aquí en Guanacaste este por ejemplo la gente lo conoce como Chucholpilla son aves que les gusta mucho anidar cerca de casas y los la familia Troquilie que son por cierto de las aves más bellas que tenemos en el país en mi opinión incluido el el bellísimo Quetzal que también es otra ave que la gente paga muchísimo dinero por venir a ver la familia Turquilie encontramos los el yigüirro las aves de esta familia en inglés le llaman Robin y aquí encontramos el ave nacional de Costa Rica el yigüirro la familia Tirania es una de las más grandes también está representada por muchísimas especies ahí encontramos los pechos amarillos y varias especies la familia Tirania tiene la característica bueno en inglés se les conoce como Fly Catchers ellas tienen la característica de que atrapan sus presas los insectos al vuelo y van y se perchan otra vez en la misma rama es un comportamiento muy común vuelan atrapan y vuelven otra vez a la misma rama si estamos en algún lugar y vemos este comportamiento de un ave posiblemente se trate de un ave perteneciente a la familia Tirania bien la observación de aves en Costa Rica en realidad es una actividad que cada vez ganan más 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 y más adeptos es muy lindo verlas pero en su ambiente natural mantengámosla en su ambiente natural hay comportamientos que no son correctos por ejemplo en dar grabaciones de los sonidos de las aves y ponerlas en el bosque para atraer a las aves esto no es muy bueno porque normalmente las grabaciones son de machos atrayendo a las hembras y lo que la finalidad de esto es atraer a otros machos con ese canto y poderlos observar pero este macho que va a estar en el bosque va a estar escuchando la grabación él no sabe que se trata de una grabación él lo va a tomar como una competencia directa y lo que va a hacer es comenzar a cantar y a responder y a comenzar a buscar dónde está ese intruso estamos provocando estrés en el ave y estamos provocando un gasto de energía innecesario porque no está peleando contra un ave de verdad entonces estas prácticas no se deberían de usar recomiendo pues obviamente es una lástima que ya la editorial del envío desapareció pero gracias a Dios nos dejó libros impresionantes este es el mejor libro de ave de costa rica sin duda es este creo que va por la cuarta edición por ahí anda pero si en algún momento tuvieron la oportunidad de conseguir la primera es muy difícil pero es la mejor de todas porque la segunda tercera cuarta edición tomó las imágenes de la primera y no sé si fue que las escanearon o las reimprimieron pero no quedó como de muy buena calidad la mejor es la primera edición en algunos casos pueden conseguir todavía pero en inglés es más complicadillo pero los dibujos es más que todo por los dibujos que son muy muy bonitos pero hay otras que contienen por ejemplo esta de Richard Garrigues contiene información básica es un libro bastante pequeño que podemos andar en algún bolso en una mochila el problema de la guía del envío es que es bastante gruesa y bastante pesadita como para andarlo en el y bastante cara como para andarlo en la montaña y que se lo vaya a mojar lo mejor es tenerla en la casa como referencia y bueno hay mucha hay muchísima información que podemos encontrar en internet sobre cómo traer más aves a nuestro jardín en vez de tenerlas encerradas lo mejor es tener dispositivos que las puedan atraer o plantas que produzcan frutos que a ellos les gusten y las puedan atraer también para los que viven en el campo se puede poner por ejemplo ciertos arbustos ciertos ciertos árboles que a ellas les encantan y los van a atraer definitivamente y todo nuestro jardín nuestro patio se va a llenar de pajaritos en el caso de los que viven en la ciudad pues en muchos he escuchado muchos ornitólogos que están de acuerdo con que se les pongan comederos a las aves hay otra gente que no pues es muy discutido el asunto pero es que en la ciudad las aves pues si la ven un poco más feilla porque hay menos recursos hay menos árboles pues no hay cobertura vegetal es más difícil conseguir alimento si se les pone alimento adecuado verdad pues sí sí puede funcionar y sí les puede uno ayudar bueno aquí tenemos algunos ejemplos también de ciertas aves que también podemos encontrar en el país y aquí ya vamos terminando no sé si alguno te trae una consultita o un comentario con muchísimo gusto no sé si no